¿Qué tal amigos? Es un gusto recibirlos, como siempre, en mi canal de YouTube. Hoy sábado 28 de agosto del 2021, noticias bien frescas, desde Playa Sunrider, como podrán ver. Estoy tirando la caña, recién llego a hacer una pesca de fondo, a ver qué pasa. Vamos a ver, viento norte, está soplando, miren las condiciones del mar. Algo movido, pero bueno, no se ve una gran leva en sí. Les comento que la semana hice una pesca micropesca, y bueno, pueden apreciar ahí algunas imágenes. Justamente donde estoy, acá, y entre las piedras, micropesca de burriquetas y algunas corvinilias. Una pesca muy entretenida, un video que se los voy a compartir mañana, que bueno, que es una pesca muy sutil, donde hay que tener bien el pulso y sentir el toquecito de estos pequeños peces, un aparejo de tres anzuelos, anzuelos número 2, encarnando con camarón, nada más, y rulero, con rulero cebador, tirando con una plomada con destrabe de 80 gramos. Y bueno, fue bastante divertida. Están invitados a ver el video que a mí creería que estaba bastante bueno. Después, noticias en general, de, bueno, han sacado algo de pescadillas. Hoy mismo han salido un par de kayak, y sacaron unas 15 pescadillas cada uno. Seguramente mañana vamos a entrar a eso de las 9 y media, acá a Sunrider, al pocito de Miguel, a ver si se dan algunas pescadillas. Es una pesca de fondo, vamos a hacer, como siempre, tirando con anchoita, langostino. Después me voy a dar una vuelta por buena pesca carnada, que bueno, que es el lugar donde, a mi criterio, acá en la zona norte tenemos las mejores carnadas. Es una anchoita espectacular. Por ahí haciendo sanguichito con, ¿cómo es? Con langostino, a ver si se prende alguna brótola. Y, ¿por qué no? Hacer alguna apuesta. Una de esas pasa algún pez elefante, también. Fin de agosto, ya tendrían que estar, dando vueltas. Voy mirando la caña, que la tengo ahí. Recién hice el primer tiro. A ver qué pasa. Han sacado hoy un par de pescadillas, acá me dijeron. Así que, bueno, vamos a ver si se da alguna. Una de esas la ven durante este video de noticias bien frescas. Tengo datos del día de hoy mismo. Les mando un fuerte abrazo a los hermanos privatos, Borjito y Claudio, que están en Mar Chiquita, tirando de las defensas costeras. Y, bueno, ahora, a continuación, les comparto unas fotos, un videíto que me mandaron de esa pesca. Y la verdad que, bueno, ellos pescan muy bien. Y se están dando brótola y alguna pescadilla también. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo. Y seguramente ese video lo van a ver en el canal de Pesca a lo Loco con BWB. Les mando un fuerte abrazo a Marcelo. No se lo pierdan, tiene muy buen material. Que les comparte prácticamente a diario en el canal de YouTube. Así que seguramente esa pesca la van a ver, como les dije, en Pesca a lo Loco con BWB. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le puedo decir? También estuve pescando en el día de la fecha en Playa Chica, un lugar que tiene un entorno muy bueno. Donde podemos tener el paisaje de las piedras, en la piedra Mar de Plata, que es la continuación del macizo de Tandilia. No sé cómo se va a escuchar esto por el viento. Tengo un viento bastante fuerte del norte. Y les decía que, bueno, es un video que les voy a compartir en la semana y con mate fuimos a pescar. Y, bueno, les dejo así la incógnita de qué tal fue la pesca en ese lugar. La verdad que no sé cómo va a salir, como les dije, el video por el tema del viento. Está complicado. Así que, bueno, mucho más no tengo de noticias bien frescas. A ver que recuerde. Bueno, Pesca Rey Flojo estuvo también esta semana. Algo de viento sur. Algunos días estuvieron buenos, pero no, no. Es como que está un poco alejado. Así que vamos a apostar a la pesca en kayak el día de mañana. En una de esas, bueno, vamos a dar con pescadillas. Ya que les dije que unos muchachos que salieron hace un rato sacaron bastante. Y, como es, no muy grandes. Pero sacaron unas 10, 15 pescadillas cada uno. Ese es el dato que me pasó Marcelo, el vecino acá, que mañana seguramente va a ser de la partida de la pesca. Que vamos a hacer ahí. Vamos a ir al pocito. De Miguel. No sé si, bueno, ahí por ahí se escucha mejor. A ver qué es lo que sucede. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cañas con la mía. Y, bueno, por ahora no vi sacar nada en el ratito que estoy. Pero, bueno, le voy a hacer un aguante. Una jornada de un par de horas nada más. A ver qué pasa. Y si les puedo, tal vez, compartir las noticias bien frescas que es lo que está saliendo. Así que, amigos, los dejo. Y a continuación, como siempre lo voy a hacer cuando llegue a mi casa, un saludo a los patrocinadores de la aplicación Pesco, Pesca con Miguel. Y que, bueno, que apoyan el canal de YouTube y de toda esta linda actividad de la pesca deportiva. Bueno, acá estamos en Mar Chiquita. Este es un informe para Miguel Vichiguerra. Miguelito, ¿cómo andás? Bueno, iba a tener un lance Claudio. Hemos estado pescando hoy sábado. Si no me equivoco, es 28. Sábado 28. Estamos pescando acá en la última collera de Mar Chiquita. Y, bueno, con bastante buen resultado. Brótola, pescadilla. Salió de playa también. Hemos visto que han sacado los muchachos de allá. Que están ahí. Han sacado también unas brotolitas. El resto de la gente acá, las colleras, pobre. No hemos visto que le han levantado nada. Pero, bueno, eso es lo que se ha dado hoy sábado, Miguel. Bueno, después, cualquier cosita, te amplío el informe. Todavía no nos vamos, es mediodía. Así que vamos a estar un buen rato más. Chau, Miguelito. Un abrazo grande. Los invito a que vean el canal de pesca que tenemos. Pesca a lo loco con Volkswagen. Listo. Pesca de Mar del Plata. Y también hacemos pesca de río. Bueno, gente. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, Miguel. Son más o menos las 4 de la tarde. 4 menos cuarto. Mirá lo que acaba de sacar Claudio recién. Un lindo pique. Y 5, seguro que va a andar en 3 kilitos. Vos sabés mejor que nada. Sí, tranquilo. Bueno, mirá. Ahí te amplío un poco el informe de hoy sábado. Acá en Mar Chiquita. Para ustedes, Jorge Privato del canal de pesca. Pesca a lo loco con Volkswagen. Bueno. Para vos, Miguelito. Bueno, gente. Recién vengo de Sun Raider. Vieron que hubo una parte de noticias bien frescas. La comencé a grabar ahí. Hay noticias bien frescas. Hubo pesca. Van a ver imágenes en un próximo videíto. De pesca de fondo. Bastante viento se había levantado. Ráfagas de arriba a 30 kilómetros. Bueno, clavadito del norte. Ahí pega a medio de costado. Pero, bueno. Como les dije. Van a ver imágenes de captura de fondo. Tirando ahí en la piedrita de la defensa costera. Como lo dije, el Sun Raider. Que se encuentra en la playa. En avenida Félix Ucame 2400. Acceso norte acá en la ciudad de Mar del Plata. Ya les había adelantado en la primera parte de cómo estuvo la pesca. Ahí vieron imágenes de cómo está el mar en estos momentos. Y paso a saludar, como siempre, a los patrocinadores de la aplicación Pescon. Para aquellos que no la conocen. Pescon significa Pesca con Miguel. Es la aplicación que la ideó mi hijo. Que está estudiando ingeniería en sistema. Donde tiene una serie de herramientas de consulta para el pescador deportivo. Como tabla de marea. Cámaras en vivo en la costa acá de la provincia de Buenos Aires. Que pueden acceder viendo el sitio. Y ver cómo está el mar. Si quieren decidir una pesca. Es importante. También los pronósticos meteorológicos. El Windy. El Wind Guru. Acceso a mi cuenta de Facebook. De Instagram. Y obviamente mi canal de YouTube. Bueno, los que me quieran seguir. Están invitados. Y bienvenidos a los mismos. También acceso directo al Pato TV. Revista El Pato. Una revista de caza y pesca. Outdoor. Que se distribuye en todo el país. Una de las más importantes. Que hace ya años que escribo en ella. Que bueno, pueden acceder. Como les dije a través de la aplicación. ¿Qué más? Conservar tiburones en Argentina. Aquellos que preguntan. Cuando nos ven pescar tiburones. Ahí en la restinga. Que le clavo el espagueti sobre la aleta dorsal. ¿Para qué? Si sirve. Si no es algo que por ahí no tenga sentido. Bueno, hay de todas opiniones. Pero para desaznarse. Como se dice vulgarmente. Ingresen ahí a conservar tiburones en Argentina. A través de la aplicación. Y está todo el desarrollo de lo que... A qué se refiere este estudio biológico de estas especies de peces. Que están amenazadas en todo el mundo. Y en la parte de arriba de todos los íconos de la aplicación. Hay un ícono que dice patrocinadores. Que, bueno, los voy a mencionar. Siempre agradecidos por apoyar el canal de YouTube, básicamente. Y la actividad de la pesca deportiva. Arrancamos con buena pesca carnada. El negocio de pesca de mi barrio. Que lo voy a ir a visitar. No sé si hoy a la tarde o mañana a la mañana. Tengo pensado. Si no sucede nada raro. Hacer un ingreso en kayak. Que ya hace un tiempo que no entro. En playa Sunrider. Hay noticias. Porque vimos salir un par de callas. Con buena captura de pescadillas. Es básicamente lo que se está dando. Pero puede haber alguna sorpresa. Uno nunca sabe. Hay algún pez elefante. Obviamente. En esta época. Fin de agosto. Diría que estamos en temporada alta. Pero bueno. Vamos a ver. Le decía. Buena pesca carnada. La mejor carnada acá en la zona norte. Tiene una anchovita espectacular. Langostino. Bueno. Camarones. Todo lo que ustedes necesitan. Para la pesca de mar. Y también de lagunas. Lo pueden conseguir ahí en buena pesca. Además de artículos de pesca. Y indumentaria. Y además. Anzuelos. Boyas. Aparejos. Ahí el aparejo. La killer. Que me confeccionó Eduardo. Que son de cuatro anzuelos. Para darle a la pescadilla. Mañana. Vamos a ver. La vamos a ver. En acción. Así que. A la gente de buena pesca carnada. Que está en avenida. Feli Zucamé 3315. Que es la nueva sucursal. La ex. Como es. Lombriz de mar. Está en un lugar muy accesible. Frente al mar. Pueden estacionar. No tiene ningún problema. Y también. En la casa central. Diría. Que está en la calle Estrada. 49. 56. Así que. Muchas gracias. A buena pesca carnada. Por apoyar. Acá la aplicación pesco. Seguimos. Con chacas. Indumentaria. De caza y pesca. Mañana voy a estrenar. La campera. Que me mandó. Fernando. Obviamente. Más que agradecido. Ya. También se lo agradecí. Es una campera espectacular. Con cierres. O sea. Puños herméticos. De neopren. Ajuste de cintura. Es una campera respirable. Resistente a los rayos UV. Muy livianita. Térmica. Bueno. Ya la van a ver. En acción. En el día de mañana. Ojalá con buena pesca. Así que. Al amigo. Fernando. De chacas. Muy agradecido. Por el apoyo. Que siempre. Nos brinda la empresa. Acá. Al canal de YouTube. Sigo saludando. La plata pesca. Negocio de venta de artículos de pesca. Náutica. Casa. Cuchillería. De la plata. Que bueno. Tiene un surtido impresionante. El otro día estuve mirando su tienda. Y bueno. Pueden encontrar de todo. Lo que a ustedes se les ocurra. Con muy buena financiación. Eso. Hoy en día. Es algo que hay que tener en cuenta. Porque. Sale. Su dinerilio. Todo lo que a nosotros nos gusta. De pesca. O de caza. Por ahí. Que yo no estoy muy interiorizado. Sobre la actividad de caza. Pero. Me imagino. Lo que es. Los. Rifles. Revolveros. O todo lo que son municiones. También. Tienen su. Su costo. Y en náutica. También. Chalecos. Tienen. No sé si vi algo. También. De. Bueno. Y accesorios. Bueno. Todo lo que ustedes quieran. Lo pueden consultar. A través de la aplicación. Pescon. Y un fuerte abrazo. Para. Para Jorge. De la plata pesca. Me queda. Bueno. Jare. Mice. También. Los amigos de Rosario. Max y Lucas. Un fuerte abrazo. Y gracias por apoyar. Hace ya rato que. Que tenemos. El apoyo. De. De esta empresa. Como le dije. Rosario. De indumentaria. Ropa urbana. Con excelentes motivos de estampados. Y muy canchera. Bueno. Que tenés. Gorrito. Remera. Muculosa. Como es. Riñoneras. Todo lo que ustedes necesitan. Para. Para. Empilcharse bien. Lo pueden. Encontrar. Ahí en Jaremey. A través de la aplicación. Y consultar. En su tienda. Virtual. Donde pueden. Apart de consultar. Comprar. También. Hacen envíos. A todo el país. Así que. Un fuerte abrazo. Y agradecido. Por el apoyo. A la gente. De Jaremey. Flander Pesca. También es una empresa. Acá. De mi ciudad. Que distribuye. A todo el país. Obviamente. Cañas Riles. Que. Mañana. Los van a ver en acción. Posiblemente. Lleve. La. Como es. El modelo. Protamba. Design. Y la. La chiquitita. La caña de un metro. La estoy mirando para allá. Porque la tengo ahí colgada. Esa celestita. Que es Aset. El modelo Aset. Que. La tengo en combo. Con el lincito este. Que también anda. Bárbaro. Eh. Este es el tritón. Miren que chiche. Bueno. El nylon. Va. En. Composé. Al color. De la caña. Así que vamos a ver. Si lo. La vemos en acción. Ojalá. Con buena pesca. Eh. Y agradecido. A Gabriel. De. De. Flander. Por apoyar también. La. La. La actividad. Y la. Bueno. Y la aplicación. Y mi canal. Que van de la mano. Eh. Mi canal de YouTube. Eh. Quien me queda. No me quiero olvidar nadie. Bueno. Eh. Eh. Fischer. Acá ven los productos. Eh. Que. Bueno. Recién vengo de pescar. Les dije. Ya de paso. Le pongo. Un poquito. Ya me laven las manos igual. Pero este que tiene un aroma a limón. Que es para. Para manos. Y. Y bueno. Martín. Eh. Siempre apoya la actividad. Y. Bueno. En su producto es excelente. También. Están vendiendo artículos de pesca. Riles. Eh. Y bueno. También lo pueden seguir. Y consultar a través. De la aplicación. Pesco. Y por último. Sit on top. Eh. Eh. Bueno. ¿Qué más puedo decir? Son las embarcaciones. Que hace ya. Casi 20 años. Arrancando con. El que ven ahí. El. El. Waikiki. El pequeño Waikiki. Que lo compré. En 20. Por ahí. 20 o 21 de enero. Del 2002. Eh. Ya pasaron unos cuantos años. Y. Bueno. Pasaron años para. Para mí. Obviamente. Y para el Waikiki. Y para la actividad. Cada vez. Eh. Va creciendo. No solamente acá. En Argentina. Eh. Sino también. En el mundo. Así que un fuerte abrazo. Amati. De Sit on Top. Una empresa. De nuestra querida ciudad. De Mar del Plata. Así que amigos. ¿Qué más? Es. Le doy un panorama general. De lo que ocurrió. Y lo que hice. En la semana. En materia de pesca. Y bueno. Y veremos mañana. Si nos metemos. Posiblemente con mate. Le vamos a decir al amigo. El tocayo Miguel Caviedes. Y Marcelo Apo. El vecino. Y bueno. Eso de las 9 y media. Vamos a estar acá. En Sunrider Beach. A ver qué pasa. Vamos a arrancar en el pocito. De Miguel. Eh. Y que como siempre. Le sugiero. Mover. Eh. Si en 10 minutos o 15. No pasa nada. Levantar el ancla. Ir a un punto o a otro. Hasta. Dar con los peces. Porque la ventaja. De la pesca en calla. Es que nosotros. No vamos detrás de ellos. Y no es como. Recién que vengo. De la piedra. Que tuve pesca. Eh. Que yo tengo que esperar. Que los peces vayan. A donde está mi aparejo. Y mi carnada. Eh. Tenemos una ventaja. Bastante importante. Por eso. El éxito en la pesca. De. Cuando uno la. La practica. Desde. Estas. Pequeñas embarcaciones. Así que. Amigos. No sé. Si queda alguna duda. Me escriben. Como siempre. Y encantado. Le daré una respuesta. Nada más. Y nos vemos. En el próximo. Videito.